Tineretics siempre ha estado ligado a Call of Duty, pero tras los últimos acontecimientos se han visto obligados a hacer un punto y seguido. El equipo de TheGrefg y compañía no han sido admitidos en la nueva liga de franquicias, a pesar de contar con el dinero y los requisitos necesarios. Esto ha sido un golpe duro para el club, que espera levantarse de esta situación y volver a intentarlo en los próximos años. Rosalía es la artista del momento. FIFA 20 es uno de los juegos más esperados de este año. Si juntamos ambas opciones, nos sale una mezcla explosiva. Y es que la cantante española estará incluida en la banda sonora del juego de eSports, por lo que podremos escucharla mientras estamos navegando tranquilamente por los menús. Llegan los problemas para Tiffue. El chico malo de los eSports ha tomado la decisión de retirarse de Twitch de forma temporal. Tiney ha decidido tomarse un pequeño descanso con el objetivo de recuperarse de una situación complicada que está viviendo a nivel personal. Parece que la mala relación con el juego de Epic Games le ha terminado pasando factura. ¿Cuánto récord Guinness crees que puede tener un único jugador? Te lo contamos enseguida. Real Madrid y Barcelona. Manchester City y Liverpool. Bayern de Múnich y Dortmund. En el fútbol real tenemos miles de duelos que han marcado una época y que nos han dejado algunos momentos que se han quedado grabados en la memoria de todos los aficionados a este deporte. ¿Pero qué ocurre en el mundo virtual? Ahí solo hay dos rivales, pero las guerras que se celebran año tras año son tremendamente duras. FIFA y PES. Konami y EA Sports. Dos gigantes del mundo de los videojuegos que buscan uno de los tronos más importantes en el sector. Ahora mismo PES es el eterno aspirante. Lleva varios años probando diferentes estrategias, cambios de nombre, modificaciones de la fecha de lanzamiento, apostando por los esports y todo esto para recuperar un trono que tuvieron en su momento. Pero todavía no han dado con la tecla. Este año cuenta con la ayuda de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, gracias a las licencias de Barcelona y Juventus, esta última en exclusiva. Eso ha sido un duro golpe para su competidor, pero no parece que sea suficiente para proclamarse campeón. Y es que enfrente está EA Sports, con un FIFA que viene con una bomba bajo el brazo. El anuncio de Volta ha colapsado a todo lo demás, y ha dejado claro que este juego puede ser uno de los mejores de los últimos años. Pero eso no es lo único que nos proponen para esta edición. La música de la Champions volverá a sonar con fuerza en los campos, y eso siempre es un punto a tener en cuenta. Lo que está claro es que este año tenemos un nuevo episodio de una guerra que parece no tener fin. ¿Cuánto récord Guinness crees que puede tener un único jugador? Los fighting games son un deporte complejo, ya que los juegos cambian continuamente y es realmente difícil mantenerse en la cima. Eso no es problema para Dominic McLean, más conocido como Sonic Fox. Durante su carrera ha conseguido ganar el EVO en tres juegos distintos. Esta competición es la más prestigiosa a nivel internacional de los juegos de lucha. El jugador norteamericano se la ha llevado en Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat X e Injustice Gods Among Us. Además de este increíble palmarés, es un auténtico hombre récord y a finales de 2017 el libro Guinness de los récords le había reconocido cuatro distintos. Mejor clasificación para un jugador de Mortal Kombat X, más victorias en torneos de Mortal Kombat X, mayor dinero ganado en premios para un jugador de juego de lucha y más victorias en torneos en Injustice. El mundo del gaming no dudó en reconocerlo y fue elegido como mejor jugador de eSports en la última edición de The Game Awards. Demostrando su gran personalidad, subió a recoger el galardón con su atuendo furry. La gran manzana acoge a los mejores equipos de Counter Strike del mundo. Sin lugar a dudas, es una de las citas que hay que marcar en rojo en el calendario, tanto si te gusta el juego como si no. Se trata de un espectáculo mundial que podrás seguir íntegro en movistarisport.com ¡Suscríbete al canal!